Bienvenidos a Frecuencia TV. Este espacio es Contacto Multidimensional. Yo soy Gretel y el día de hoy los invito a que me acompañen. Vamos a hablar de lenguaje de la luz. El lenguaje de la luz es algo que ha estado en la humanidad desde todos los siglos. Se le llama de diferentes formas y seguramente últimamente se ha hecho mucho famoso y viral en las redes sociales. Gente hablando el lenguaje alienígena, lo hayan escuchado. Le invito a que abra su mente y a que deje lo que crea que es y se abra a amplificar su conocimiento de la espiritualidad. Le voy a explicar lo que dice la ciencia, lo que dice la religión y lo que desde mi propia experiencia pienso que es ese lenguaje de la luz. Así que empezamos. En este video no nada más vamos a hablar de lo que es el lenguaje de la luz como una forma de contacto multidimensional aquí en Frecuencia TV, sino también cómo le beneficiaría, cómo lo puede utilizar, cuáles son las formas y cómo de una forma práctica y sencilla puede hacerlo parte de su abanico de técnicas para amplificar y encontrar un balance en la espiritualidad. Entonces, ¿el lenguaje de la luz qué es? Para mí el lenguaje de la luz es una expresión multidimensional a través de la fuente en una forma creativa de sonido, de movimiento o de simbología, como esta que está aquí, la cual es la voz de su alma, la voz de su fuente de vida. Llámanle usted Espíritu Santo o el Prana, el Ki, el Chi, Maná, se le dice. Ha estado siempre en las religiones. De hecho, en la Biblia hay alguna parte donde se menciona en la Torre de Babel que personas de diferentes lenguas todos se entendían. Los egipcios le decían el lenguaje de los dioses. En algunas otras culturas como en Lemuria o en Atlantis también se utilizaba. Y es un fenómeno que yo lo escuché por primera vez en la iglesia cuando era adolescente en algún retiro espiritual, nacida y criada católica. Recuerdo que una vez una de mis compañeras empezó a hablar en lenguas y yo dije, ¿qué está pasando? No entendía y obviamente mi primera reacción fue juzgar y criticar. Me confié su culpable. No lo entendía y me causó un tanto de... Era algo como muy llamativo y como que me sacaba de mi concentración. Y no pregunté, no dije nada. Simplemente vi que había otras personas que lo hacían. No era algo que se había activado en mí en ese momento. Y hasta ahí fue todo mi contacto con el lenguaje de la luz. El lenguaje de la luz después se activó en mí porque... Ay, tuve una intervención divina donde empecé a ver ángeles y después series de las estrellas que yo nada más conocía en las películas. Y de todo tipo, elementales, veía que estos seres me despertaban en la noche. Gretel, despiértate. Yo abría los ojos entre dormida y despierta en esa nirvana. Y a veces era algo muy mágico como un unicornio que me atravesaba en un tipo de caricatura holográfica a tres segundos y desaparecía y decía, wow, no sé qué es, pero qué hermoso. A veces era un ángel como el arcángel Metatrón con muchas esferas de luz que daban vuelta. Que yo decía, qué belleza, quién está. Y después preguntaba a mis amigos o buscaba en las redes sociales y decían, es el arcángel Metatrón. Y yo decía, ah, una vez vi a un señor a mis pies con su mano en mis rodillas. Yo estaba acostada y tenía luz en los ojos que le salía así como un tipo de nago maestro. Y fue cuando empecé a dibujar, lo dibujé y dije, ¿quién es? Y me dijeron, Melchizedev. O sea, un maestro ascendido. Yo dije, wow, qué hermoso. A veces veía cosas que me asustaban, que me daban miedo. En mi conexión, ellos me hablaban y en algún momento en mi meditación o en mi sueño, yo les hablaba. Después, cuando abría los ojos, no sabía ni qué decían, ni qué me decían. Lo cual me frustraba y me causaba conflicto. Porque yo decía, pues, ¿qué es? ¿Qué es? Y me sentía que tenía, pues, no sé, flores en la cabeza o mariposas o algo así. No tenía sentido, no tenía lógica. Preguntaba a la gente y no había nadie que me pudiera decir exactamente la fórmula de qué me estaba pasando. Fuera del juzgar. Está mal. No debes de ser. Está en pecado. Etcétera, etcétera. Y ya te vieron muchas preguntas. ¿Cómo? Pues, ¿por qué a mí? ¿Cómo lo puedo entender? ¿Por qué me está pasando? Todo a la cual nada tenía una respuesta lógica. Después aprendí que había muchas personas, lo cual tenían fenómenos inexplicables como llenarte de escarcha con ángeles. O, de repente, un olor que solamente tú hueles y nadie más. O ver, como yo, luces, chispas, auras, símbolos. Veía símbolos. Símbolos venían hacia mí en todo. Una vez estaba en el océano y el agua toda tenía símbolos. Y yo decía, qué hermoso, qué bello, no sé qué es, pero qué bonita experiencia. A lo cual, pues, no lo podía compartir con nadie. Ni yo tampoco lo entendía. Cuando lo empecé a dibujar y empecé a preguntar, este, ¿alguien sabe qué es? Alguien alguna vez me dijo, ese es lenguaje pleiadiano, ese es lenguaje lembriano, yo lenguaje pleiadiano, ¿qué es eso? Bueno, es lenguaje de la luz. ¿Lenguaje de la luz qué es? Y la respuesta fue, es un sistema de comunicación multidimensional el cual puede ser angelical, de seres de las estrellas, elemental, de tu alma, en el cual la fuente a través de ti, en una forma creativa, conectado a tu ser divino femenino, se va a expresar en una forma que pasa tu mente. No es lineal, no tiene lógica, no tiene explicación, simplemente es. Y yo dije, mmm, y entonces, o sea, ¿cómo lo entiendo? ¿Cómo lo hago mi elemento? Me dije, pues, prácticalo. Y yo dije, pues, ¿cómo así? Pues, nada más, déjalo que fluya. El primer bloqueo de abrir tu tercer ojo, tu canalización, tu sanación de las manos, o el lenguaje de la luz, es el miedo. Es el miedo a lo que te puede pasar, es la inseguridad a, lo voy a hacer bien, este, me estoy haciendo ideas yo sola, lo estoy, este, haciendo falsamente, o si es correcto, si estoy conectada. Mi consejo sería, dejen todo eso que piensan que es a un lado y ábranse a lo que está listo para ustedes. No siempre las cosas van a ser como uno las planea. A mí me hubiera gustado primero saber de chakras, aprender de la espiritualidad, saber de la energía, del prana, del chi, y después abrir mi tercer ojo. No hubiera planeado jamás que se me abría el tercer ojo de la manera en la cual me causaba conflicto y después aprender sobre la marcha a cómo lo hice. Pero si así tuvo que ser, me tocó tener esa aceptación y aprender a hacerlo mi elemento. Entonces, ¿en qué le beneficiaría a usted hacer el lenguaje de la luz? El lenguaje de la luz, la ciencia lo denomina como glosolalia, que es el fenómeno en el cual en su cerebro se ilumina el área de su corona y de su lóbulo frontal. No el área del lenguaje que es la broca. Incluso la broca se ilumina cuando ves a alguien sordomudo que habla en señas y en cualquier tipo de lenguaje. Hasta si lo estás imitando, bla, 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 es el área que se va a iluminar. Pero cuando la gente hace el lenguaje de la luz o lenguas, es otra parte del cerebro la cual entra en un tipo de eficiencia, así lo dicen los científicos, que te permite tener diferentes percepciones, por eso es que se le dice multidimensional, a un mismo tiempo. El beneficio es de que a nivel subconsciente y consciente, su cerebro activa la neuroplastía, lo que es de que crecen más neuronas, crecen las acciones de las neuronas que después se hacen en los nervios. Tal vez usted va a activar la mielina, que es el neurotransmisor que se va a comunicar entre neurona y neurona, lo cual le va a ayudar a que su pensamiento sea más claro, a que se relaje, tal vez a que pueda cambiar entre un estado de enojo a un estado de paz. O hay un estado donde se siente hasta como que si el tiempo hace pausa, así como Neo en la Matrix, no sé si le ha pasado cuando usted medita, que de repente es como si entras en una slow motion y tienes la capacidad de ver diferentes perspectivas en un solo segundo, como yo, el que me dice y lo que puedo hacer, ¿sabes? No es algo como que uno activa, son cosas que pasan. El lenguaje de la luz le va a ayudar a que toda su área de la comunicación, el lenguaje es, vamos a decir, un 30% verbal, un 50% no verbal, y el resto va a ser la tonalidad, la velocidad, la altitud con la cual usted habla. El lenguaje de la luz es como un tipo de sinergia, una alquimia en la cual la simbología, que sería el patrón creado por la luz, el movimiento, que sería la moción de la luz, y la luz en sí como el sonido, se armoniza para dar un mensaje. No tiene que ser especial, todos somos especiales, todo lo podemos hacer. Si está en su carta de alma hacerlo, si usted se siente atraído y está aquí, pues entonces sería beneficioso para usted. Pero es algo que puede ser que se active solamente en sus manos. Hay gente que a veces cuando da reiki o hace algún tipo de energía intuitiva de sanación, se le activa el movimiento de las manos, entonces ese es lenguaje de la luz. También lo serían un mudra, por ejemplo, nada más que un mudra empezó como lenguaje de la luz y mutó a un sistema de posiciones de las manos que nos representan algo. La yoga tal vez empezó como lenguaje de la luz porque son posiciones que te ayudan a rectificar tu energía, conectarte con el creador de alguna forma, pero ya está en un sistema de lenguaje, de patrones, de posiciones, el perro, el delfín, el águila, etc., etc., que nos ayudan a conectarnos. Entonces, muchas de las técnicas que utilizamos comenzaron como lenguaje de la luz, fueron canalizadas y alguien se tomó el tiempo de decir mantras, mudras, yoga, tai chi, qigong, meditación, respiración, todas las formas en las cuales se puede conectar. Ahora, el beneficio es muy poderoso porque como tu mente no está trabajando, yo recuerdo que cuando meditaba tenía tanto ruido en mi mente que yo misma decía, ya estoy no pensando, no, no, sí estoy pensando. Si estoy respirando correcto, ya me equivoqué, voy a empezar otra vez. Entonces, ese diálogo interno te aleja de solamente permitir esa conexión. El lenguaje de la luz no va a trabajar con tu mente. Entonces, no entiendes todo, pero no lo tienes que entender. Porque si se siente bien, esa es la señal en la cual está en armonía para ti. En otros episodios vamos a hablar de diferentes tipos de lenguaje, vamos a dar técnicas, vamos a hacer códigos de luz de una forma muy sencilla. Yo, por ejemplo, los uso en los cristales, los uso en mi jarroncito de la abundancia. Este está hecho en chocolates. Entonces, me lo puse aquí y este símbolo, por ejemplo, representa mi yo superior, yo, yo como persona, mi yo superior en conexión, mi alma, mi espíritu y mi humanidad. Entonces, este es mi símbolo en el cual yo invoco a mi yo superior y mi yo superior, ya saben, porque tenemos un acuerdo, donde me va a ayudar a hacer mis ojos, mis oídos, mi pensamiento, donde va a venir a armonizarme y elevarme en el cual podemos estar en una unión. Para mí es más fácil ponerme este símbolo donde yo ya le puse una intención para que así active ese contenedor energético en el cual va a estar trabajando para mí. Es práctico porque yo puedo hacer este código, que es un código de sanación, y ponerle un cristal y va a estar canalizando Reiki para mí en el momento en el cual yo lo decida y de acuerdo a la intención que yo puse, entonces, para concluir. Vamos a hacer una demostración muy rapidita, en un minuto nada más, en la cual usted lo puede practicar. Y en los próximos videos nos vamos a ir expandiendo a cómo usted lo puede utilizar, diferentes tipos de lenguaje de la luz, formas prácticas de agregarlo a su sanación. Entonces, cinco pasos muy rápido. Limpiamos nuestra aura, nos conectamos, hacemos una invocación, permitimos que suceda, y el último paso es practicamos. Y esta fórmula la vamos a estar utilizando en cada episodio, así que no se preocupe. Le va a ayudar a usted a que lo que ya sabe entre en una forma de eficiencia para poder alinearse más con el creador, con el universo. Entonces, comenzamos. Y lo vamos a hacer ahora a través del sonido. Vamos a limpiar y vamos a visualizar luz blanca en una forma de una regadera, de una cascada, limpiando su cabeza, su rostro, sus ojos, sus oídos. Vea la luz, visualiza la luz, sienta la luz. Deje que pase por su cuello, su espalda, sus hombros, sus brazos, su torso, su pecho, sus caderas, y que fluya por sus pies, anclándolo con el vórtice de la quinta dimensión de la tierra. Y ahora pida con una intención. Puede decir usted, decreto que mi ahora se limpie. Y nada más, al pedirlo, hecho está. En el segundo paso, todavía no hacemos lenguaje a la luz. No más nos preparamos. En el segundo paso, nos conectamos. Ya que se limpió, vamos a pedir, muéstrame cómo se siente estar conectado. Muéstrame a quién, al universo, a la fuente, a su yo superior, a quien usted trabaje, a su alma, a su espíritu. Vamos a hacer silencio unos segundos para que usted pida por una señal que le diga que ya está conectado. Cosquilleo, electricidad, expansión. Por ejemplo, siento como si mi cuerpo se derrite, siento que mis manos se manan energía. Si no siente nada, cree la sensación de que sí siente. Si estuviera conectada y si estuviera conectada, conectado, limpio, de la forma correcta, fácil y sencilla, ¿cómo se sentiría para mí? En el tercer paso, pone su intención de lo que quiera recibir en el día de hoy, en el aquí y en el ahora. Y a mí me gusta agregar que sea fácil, sencillo, en orden divino y en eliminación perfecta para todo lo que es. En el cuarto paso, vamos a permitir que suceda. Si usted quiere hablar, lo que tendría que hacer es emitir un sonido. En este caso, yo lo voy a hacer. El último paso sería practicar. En la practicar, vamos a preguntarnos, ¿qué significa para mí? Puedo preguntarse, ¿de dónde vino? Seguramente vino de la intención que usted puso y significa la respuesta a su intención. Pero eso lo va a tener que interpretar con lo que siente en su cuerpo. Entonces, tómase un segundo nada más para sentir, ¿cómo me siento? Siento con calma, me siento expandido, tal vez vio algo, tal vez recibo algún mensaje. Lo que haya recibido siempre está en orden perfecto. En el lenguaje de la luz, todos recibimos, y con esto voy a concluir. Cada quien recibe lo que necesita y lo que está disponible para ti. Puede haber un mensaje colectivo, pero sin embargo, cada quien tiene un contenedor separado desde la fuente hacia ti. Espero que le haya servido. Nada más para resumir, acuérdese que el lenguaje de la luz es la expresión de la fuente de usted. A través de sonido, de movimiento o de simbología. Le beneficia en hacer su conexión con la fuente más profunda. Recibir guía, sanar, es una forma práctica y sencilla de alineación. Usted puede practicarlo y para eso siga su propia intuición. Esto es Frecuencia TV. Estamos aquí en contacto multidimensional. Yo soy Gretel, los espero y los veo en el próximo video. Gracias. 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 Gracias.